¡POROA! Vamos a empezar de primeras, ¿vale? ¡Mazmorra! ¡Mazmorra! ¡Esta es tu primera tarea! Pon una mina aquí Estoy coordinando el audio, ¿vale? Para que se pregunte por qué tal Ah, tenemos que ver un presupuesto, ¿no? Y entonces le damos a Start el test Llega ¡Pum! Y explota, ¿vale? Esto lo jugué yo en un juego Flash Hace la hostia ¿Vale? Si me dejan de seguirme putos logros abajo Vale Podré darle a las cosas Vale Cuestión Vamos a ir poniendo Más trampas y más cosas ¿Vale? Tenemos un presupuesto aquí abajo, como podéis ver Y Una vez hecho Bueno, hay que darle a los damajes Sí, vale Me parece genial Vale, cuanto más daño hagamos Más dinero nos van a dar Y más armas vamos a desbloquear ¿Ok? Ok Pues yo puedo ir poniendo esto aquí Me sobran Me sobran dólares Yo le doy al play Y ahora ya vamos a hacer Eso es Que el resto de juego Bueno, tenemos que colocarlo mejor, ¿vale? Pero Pero Entendéis Entendéis lo que se puede hacer ¿Vale? Tiene buena pinta Tiene pinta de ser Graciosote Lo que tengo que hacer Es colocarlo mejor ¿Cómo? Ah, vale Si lo doy hacia abajo Quito las Las huevadas Esta cual No lo sé ¿Cuál es? A ver, tú vas para acá Tú vas para acá Vamos a intentar ponerlos medianamente simétricos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Este aquí Entonces si yo le doy al play Debería de caer ¿Vale? Una Tendría que más o menos rebotar bien ¿Vale? Explotar Tenemos logros arriba incluso Que de puta madre Mira, mira, mira como lo reventa Explota, mira No, explota No Que hay para allá Que hay para allá, cabrón Hijo de puta Que clase de posición es esa para morirte Mierda seca Oh, podemos subgradear también Esto mola, ¿vale? Esto va a molar Manzano cojonudo Vale, podemos subgradear armas Ok Eh, mina Subgradeada ¿Por qué no? Cuestan dólares también, ¿no? Uh, luego tenemos metralletas Y cuchillos Y de todo Me gusta esta mierda Me gusta Vale, también tenemos logros arriba Dice Limpia la pantalla Limpia la pantalla ¿En serio? Tienes que limpia la pantalla En plan Que lo quite todo O que tengo que usar todo Y Oh ¿Qué es? Eh Un momento ¿Qué es esto? Vale Tengo que pegar Cinco rebotes también En un Eh Lo diré En un saltador de estos Y hacer 500 de daño ¿Vale? Ok Elena Mucha edad por las estrellitas Vamos a poner también Que medio rebote aquí arriba Para que le vayan reventando Y luego podemos poner Un par de minas aquí Oh, puedo poner minas En la pared también ¿Ahora? ¡Ah! Eso es el upgrade Poner minas en la puta pared Vale Si las pongo aquí A ver, a ver, a ver Vale Vale, vale, vale Espérate Que le follen a las minas Que le follen a las minas O sea Vamos a reventar esto Por lo pronto Eh Vale No entiendo como va lo de las minas En las paredes La verdad Ah, vale Explotan cuando Uuuu Se le quedan pegadas Y explotan Vale Y ahora vuelvo a caer Una más Una más Logro conseguido Easy bro Easy bro Perfecto Perfecto Nuevo récord Más dinero Nuevas armas Y nuevos objetivos Me gusta Me gusta esta mierda Vale Limpiamos la pantalla Otro logro Fuera Uuuu Y ahora tenemos Ja 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 Me lo voy a pasar teta Con este juego Fuera Que muchas gracias A ver Esto supongo Que se apuntará solo ¿No? Ok Y todavía me quedan Dólares ¿Qué tengo que hacer? Dos pitchforks Vale Necesito un par de pitchforks Eh Voy a poner otro pitchfork Y Lo que no me queda Es para Un rebotador Ah si Si que me queda De puta madre Y me sobra Para una mina Porque puedo Vale Ahora debería Eso es No Seguir disparándole Necesito más flechas Más flechas No 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 Ha salido mal Vale Esto no me está dando buenos resultados Creo que lo mejor Va a ser mantenerlo dentro de la zona Vale Ok Vale Lo bueno que las flechas Los empujan Los empujan hacia adentro Los pitchforks También Los mantienen ahí Y nos podemos ir pegando De hostia Este juego Es la folla Teo Ok Espírate Spider No tengo ningún Ah pero puedo mejorar Cosas Eh Vale En el techo Y en el otro Y en el otro Y en el Uh que se me va El juego Hacen más daño Vale Y Explota cuando se queda Sin energía Oh la la Bien 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 chavales Bien ¿Qué hacemos ahora? Aquí pone que tenemos Que tener una sierra Pero yo no tengo Ninguna sierra Aquí Tengo que usar Dos pitchforks Que supongo que serán Ah quizá tenía que haberlos mejorado A estos ¿No? Para ponerlos en el suelo Y en la pared Vale Hacer Mil de damage Y Spider no tengo Ahora mismo tengo que hacer Novecientos de daño ¿Cómo hacemos esto? Pues ni puta idea Pero podemos intentarlo Voy a intentar acercar esto A ver si así Vale Yo creo que si la mantengo arriba Ahí está No hombre Pero no me lo mováis Cabrones No ¿Cómo lo hacemos gente? ¿Cómo lo hacemos? A ver Os pregunto ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos hacer Mil de daño Quizá Esto no sea La mejor opción Yo os leo ¿Eh? Os leo Todas Vuestras opiniones Lo digo en serio Yo creo De hecho Que si hacemos Así para los lados Quita las flechas Sí Hasta ahí hemos llegado Bien Hasta ahí Creo que nos hemos entendido Podría Hacer una ristra de minas Para que se las coma Esto No sé cuánto año hará Pero espero que haga mucho daño ¡Wow! ¡Vamos! ¡Brutal de una! ¡Ay! ¡Me quedan mil! ¡Son mil! ¡Y he hecho la... ¡Fuck! Vale Vale No es tontería No puedo poner los pinchos Abajo todavía Porque no los he mejorado Pero podemos poner Todas las minas juntas Para que exploten Un poquito más tarde Y no se muevan De los tenedores O sea Para que no exploten antes De los tenedores Somos maestros De las piramidas Vale Me gusta ver que el chat Piensa igual que yo Me gusta Ok Ahí estamos ¿Rebotas otra vez? ¡Perfecto! ¡Rebotas otra vez! Pero para el otro lado Por favor, hombre Vale, bien No ha pasado nada No he terminado de usar Todavía los pitchforks Necesito El próximo que voy a mejorar Va a ser el pitch ¡Uh! Ya tenemos la sierra, baby We have the sierra ¿Cómo funciona la sierra? Si pongo que simplemente es Ah, vale Gira ¡Ah! Y lo puedo cambiar de dirección ¿No? Vale, 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 vale Vale Ok, limpiemos todo Limpiemos todo Llega de rebotaderos El suelo y que pase todo solo Ok Podemos intentarlo Vamos a poner una aquí al lado Otra aquí al lado Vale 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 Y otros dos así Vale Ahora Vamos a poner unos pitchforks Aquí Y aquí 12 crossbow Vale, vale, vale Lo primero es el usar Bueno, que tengo que poner ballestas Y tengo que hacer sierra No, no, no Ahora mismo los bouncer No, no, no es el momento Cuando tengamos que hacer daño Lo haremos, ¿vale? Muchas gracias, Mateo Vale ¿Qué hacemos? Pinchos en todos los lados Tengo que mejorar Necesito gastar Dos pinchos enteros De estos Dos pitchforks Y tengo que poner Ballestas Porque necesito 12 flechas Mientras está en un pitchfork Y a la vez Tengo que hacer daño Oye, ¿puedo hacer un circuito de sierras A todo esto? Rollo Así Porque me pondría bastante cachondo Sierra Y el medio Joder El chat piensa exactamente igual que yo Es brutal, tío Me encanta Muchas gracias Es brutal Como estamos Puto pensando Lo mismo, tío Ah, pues La sierra Y se queda enganchado Fuck Bueno, hemos conseguido un logro Pero No es lo que quiero No quiero hacer un gif Eh, que te follen Adiós Vale La idea es 10 en intención 5 en ejecución ¿Vale? Ok, ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar Hacerlo mejor O puedo A ver Y puedo hacer una Espérate, espérate, espérate Un circuito Así con sierras No, es que esto es muy chungo A ver A pila cajas No, a pila cajas No A pila cajas No Vale Tenemos que usar los dos putos pitchforks de los cojones No puedo mejorar nada todavía ¿No? No Vale, necesito pitchforks Gastar pitchforks Ante todo gastar Dos pitchforks O sea que por lo pronto Vamos a poner las cosas así Y tengo que poner ballestas Porque tengo que hacer muchos tiros de ballesta Mientras están en pitchforks ¿Vale? Vale Pon sierras haciendo bajada Lo que pasa es que las sierras tienen Se El daño Viene cuando empiezan A gastarse O sea cuando se terminan de gastar Creo que puedo hacer lo que he hecho antes Pero ponerlas hacia abajo Eso lo podemos hacer luego Y así que se vayan gastando E intentar Vamos a hacer eso luego Pero primero Bueno Mi pitchfork es una puta mierda Y las ballestas no acaban de funcionar No entiendo por qué Bueno Espérate Tú ya ¡Eeeh! ¡Cógelo! Uno más ¡Bien! Vale Ni tan mal Ni tan mal ¿Vale? Ni tan mal Vamos a esperar Bueno Ya que estamos pues Porque puedo Esto es como ver un partido de tenis Pero con sangre Mola más ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora cuando tal se convierte en mina ¿No? ¡Bumba! ¡Mola, mola, mola! ¡Ojito! ¡Ojito! Vamos a aprovecharlo todo ¿No? Ya que estamos ¡Espera! ¡Ah! Tengo que hacer daño aquí también Para desbloquear más cosas Aparte de los logros ¡Ah! ¡Ja, ja! Adri, muchas gracias Habrá de ahorita De los 50.000 Eso ya son unos cuantos años ¡Vale! Ahora yo creo que si ya Ah no Lo que tengo que hacer Fuck, 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 fuck Maldita sea Vale Tenemos que desbloquear cosas Necesitamos hacer daño Ante todo Necesitamos hacer daño Me habéis dicho lo del caminito de sierras Y me ha gustado bastante la idea Yo creo que podemos ir haciendo Que se gasten las sierras Lo vamos metiendo aquí abajo El caminito este de sierras Que me habéis dicho Me ha gustado Y tú aquí Vale Una vez tengamos todo esto Necesito No puedo mejorar nada todavía ¿No? No Necesito Hay una minigun también por ahí Eso me ha flipado Puedo poner esto aquí Para que vuelva para arriba Y No, en verdad no Esto lo voy a poner más abajo Cuando esté ya abajo del todo Lo pondré Así Así Bien centradito Bien centradito Ok Ok, gente Mucho de nada, Carlos Minas entre sierras ¡Dios! Es mirar el chat Y saber ¡Buah! Os quiero un montón Es mirar el chat Y leer lo que acabo de hacer Vale Así Hacemos tela de daño Cuando se acabe la sierra ¡Ah! Se quedan ahí enganchadas ¡Ah! ¡Qué mierda! Vale, espérate Lo mismo pero alejando un poco Vamos a hacer un embudo Un embolo Vale No puedo poner más minas Ahora mismo Llegaba ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Arañita! No ha salido como queríamos Pero arañita Aunque creo Que podemos pillarlo entero aquí Ya que aprovechamos el setup Y me queda para otra mina ¡No, hombre, no! ¡Así no! Vale, esta mina está muy cerca A ver, puedo ponerla así, ¿no? Más pegadita ¡Ay, ay, ay, ay! Llegamos a algo No vamos a llegar a nada, ¿no? ¡No! No puedo poner pinchos debajo de la sierra, gente Tengo que mejorarlos Tengo que mejorarlos Necesito dólares para mejorarlos ¿Vale? Ahora mismo no puedo No tengo Supongo que cada euro Será una mejora Ahora mismo no puedo mejorar, ¿vale? Tendremos que ir consiguiendo cosas Para mejorarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!